El Ministerio Público acusó este jueves a Gustavo Adolfo Guerrero Bermúdez, de 36 años, quien raptó el pasado fin de semana a una niña salvadoreña de 12 años, según indica la entidad. El delito que la Fiscalía le imputa es violación a menor de 14 años, cuya pena va de 15 a 20 años de cárcel. De acuerdo con la acusación, el hombre ingresó al país con la menor y se trasladó a su vivienda ubicada en el barrio Real Espinales, en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, lugar donde fue capturado por la Policía Nacional. El pasado lunes, a través de un video subido al Facebook, la menor expresó que ella tenía 14 años y que se encontraba con su novio en Nicaragua. Manifestó que no quería estar en su país porque era maltratada, que la mandaban a trabajar y le quitaban el dinero, y que se quería quedar aquí en Nicaragua con el sujeto. El proceso se realiza en el juzgado especializado en violencia de Chinandega, a cargo de la jueza Isabel Teodora Mayorga. La representante del Ministerio Público indicó que el hombre es acusado conforme al artículo 168 del Código Penal, que señala que toda persona que sostenga relaciones sexuales con menores de edad será castigado sin importar si lo hizo con el consentimiento de la víctima. Se conoció que actualmente la niña se encuentra con autoridades del Ministerio de la Familia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.